La disco no deja el pito, siempre la conquito No lo deja ni por si acaso, con esa tipa yo no me caso Es que ella calienta, nadie deja de brazos cruzao Le gusta de espaldas, de alaos, hacer loco sano también con curao Ella va de frente y le gusta lo ardiente Nunca anda sola, ella tiene su gente Por eso es la disco corona Ella corona como si fuera la reina de Roma Ella solo fuma trícoma y la envidia no la perdona Se crió sola, certera Caliente como tetera y fue criada en la bandera Rompe frontera, ella es una bandolera y con la ayuda no copia Me tengo interesado todos los trucos pa' poder tenerla Besarla, tocarla, morderla, en la nave voy a llevarla En la noche, terminamos siendo panas Esa ruida platinada, deja su perfume en toda mi cama Mi dos o la llama, mi dos o la llama Cuanto yo quisiera tenerla madrugada Ya tu sabes menosito, me gustan las mayores Carita bonita, quiere que me enamore Me baila en la disco de todas las posiciones Vámonos callados pa' que no lo cuestiones Tu sabes que en privado yo hago que te detone Dice que le cantan todas mis canciones Dame unos besitos baby que el tiempo corre Mami tu paga hoyo si es que te socorre Ella corona siempre en la disco Me deja vico, quiero darle un mordico Ella corona siempre en la disco No deja el pito, siempre la compito Ella esta loca, 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 loquita Llega pa' la disco con todas sus amiguitas Se bebe dos tragos y se muerde la boquita Es una demonia y quiere que la te pista Al que me tiene bien crazy con su movimiento Lo menea bien sexy, rápido, lento Se pone demonia cuando tramo una vez Siempre ella corona en un real sentimiento Ay, cuéntale que te conocí bailando Ay, cuéntale que tú me estás llamando Si, si, dime ma, si tú quieres nos enredamos Dímelo, pero dime no me estés pichando Ella quiere que la jale del pelo Llevarte pa' mi cama, formar un duelo Termina en el suelo, sabana, detencio pelo Y se me quedo impinado el aroma que yo te vuelo Ella me deja vico, ella me deja turno Y cuando la desvisto mi pensamiento es turbio Le da el mejor corte en la discoteca Y cuando pasa por delante la vista me enchueca Le doy hasta encima a la mesa Conmigo ella está flor realeza ¿Por qué corona con tanta belleza? Pa' problemas en ella se pone pesa Ella está loca a la cabeza Se pone traviesa Yo no soy Johnny Press pero tengo mi vampireza Esa, la que me ataca con rudeza La que me lampe, chupa y besa Esa muñeca está bonita Y yo noto que ella está mirándome Está seduciéndome Y yo loco, loco Me le pego por detrás Esa mujer que está en la disco está loca Allá mirándome Está seduciéndome Y yo estoy loco porque ella se me pegue Yeah Hey, el look show Oye, y ando Compasivo fami Daco En la escena musical Mucho retro Trae entre 57 Dos velas muñeco Andrecito otro corte Suprem lyric ¡Gracias!